La ciudad de Igualpaz ha solicitado a las autoridades aduaneras mexicanas que los paisanos puedan realizar el trámite de importación de vehículos antes de cruzar la frontera, con el fin de facilitar sus viajes y evitar retrasos. Pero sí, ahorita estamos todavía tratándolo con las autoridades del lado mexicano, a ver si se va a poder porque creo que hay limitaciones de personal y pues eso a lo mejor va a afectar un poco, pero todavía tenemos todo el plan de poder a ver si podemos implementar algo, a lo mejor no a ese nivel, pero algo donde podemos ayudar a los paisanos cuando lleguen a escoger por a cuál puente cruzar y pues más importante de poder dirigirlos a cómo cruzar la ciudad. La verdad, hay muchas personas que nunca han cruzado por Igualpaz o no conocen la ciudad, queremos hacerles algo para ayudarles a hacer la experiencia más positiva y el plan todavía queda que tratamos de hacer el año pasado de mantener el puente 1 abierto 24 horas en los días que sabemos que llega el tráfico más pesado del lado americano para cruzar a México. ¿Verdad? Ese plan todavía está en lugar, todavía no tenemos los detalles porque lo estamos preparando, pero tan pronto tengamos algo, con mucho gusto lo vamos a compartir con los medios y con el público para que sepan cuáles días pueden esperar el puente 1 abierto las 24 horas y pues tratar de que no afectar los locales tanto que cruzan al diario para México o para Igualpaz. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.